¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar las fórmulas matriciales en Excel. Estas fórmulas les van a permitir simplificar mucho sus hojas de cálculo, ya que en lugar de tener, no sé, al menos tres fórmulas, se puede simplificar en una sola. Y aquí lo vamos a ver en acción con este ejemplo. Lo primero, pues vamos a calcular como estamos acostumbrados, casi siempre, las fórmulas más conocidas, que son las multiplicaciones y las sumatorias. Entonces, aquí voy a calcular el total de ventas totales multiplicando la cantidad por el precio unitario. Entonces, nada más hay que seleccionar la cantidad, después el precio, y ya saben, esto se arrastra, y aquí en esta parte podemos insertar una autosuma, ahí está, y listo, ya tenemos nuestro total. Pero esto se puede simplificar bastante, en lugar de utilizar esas fórmulas, con una sola que es la matricial, va a salir. Entonces, aquí comenzamos, igual que en las tradicionales fórmulas, nada más con el símbolo igual. Y vamos a, como nosotros queremos que primero haga la multiplicación y después sume, bueno, pues como la sumaba al final, la tengo que escribir primero, así de curioso podría sonar. Entonces, la suma se va a hacer después de que yo haya multiplicado, así que voy a seleccionar la cantidad vendida, así tal cual, y después le voy a indicar Excel, que quiero que esos datos los multiplique por las del precio unitario. Entonces, hasta ahí. Bueno, pues entonces aquí lo primero es multiplicar cada uno de esos datos, cada uno por su respectiva fila, y después sumar lo que me salga. Para convertir esto en una fórmula matricial, hay que hacer la combinación de las teclas. Ahorita les va a aparecer en la pantalla, que sería control, mayúsculas y enter. Y si se fijan, aquí aparecen con llaves. Esto es el indicador que ya se está utilizando una fórmula matricial. Y pues el resultado, aquí, si se fijan, me moví y me la cambio, no es el mismo resultado que una matricial. Entonces, me vuelvo a regresar a la fórmula y con la misma combinación de teclas, y listo, ahí está. Ahora sí ya la tenemos igualita que ésta. Si quieren, para que se pueda apreciar mejor, nada más vamos a copiar el formato. Aquí, esto es algo muy común. Cuando no se alcanzan o no hay lugar suficiente para los números, aparecen estos símbolos como si fuera el gato o el hashtag, nada más es cuestión de abrir un poquito la celda y ya se va a poder leer con mucha calma el número, sin ningún problema. Entonces, se fijan, en un solo renglón nos ahorramos esta columna y escribir varias fórmulas. Muy bien, pues ahora vamos a trabajar con los índices. Los índices van a serles también muy útiles cuando estén trabajando con datos de forma matricial. Y aunque la fórmula no necesariamente tiene que quedarles entre las llaves como la anterior, pero sí se puede utilizar después en combinación con este tipo de datos. Aquí lo van a ver en acción, es muy útil. Primero lo voy a trabajar con esta matriz. Entonces, yo voy a tratar de sacar a través de referenciar el número de filas, que son estas, y el número de columnas, que es esta, algún dato que contenga esta matriz. Entonces, nada más le vamos a escribir igual índice, que esa es la instrucción, y matriz. Aquí voy a seleccionar nada más esta parte. Los números los dejamos para que ustedes pudieran llevar cuenta del número de renglón y de columna que tenemos adentro de esta matriz. Como ya está desplazado respecto a los datos que tenemos aquí, que son los números de filas del Excel originales, pues así nos permite llevar una mejor cuenta. Ya que está seleccionada la matriz, ahora hay que buscar el número de fila. Quedamos en que vamos a sacar este dato de Bernabé, entonces sería el número 2, esa fila, y la columna 1. Entonces, aquí escribimos esto, cerramos y damos igual, y ahí está. Si quisiéramos, por ejemplo, otro dato, no sé, de la fila 11 y la columna 4, pues volvemos a hacer lo mismo. Igual índice, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar nuestra matriz. Recuerden que le podemos dar un nombre a la matriz, para que sea más fácil manejar estos datos sin estar haciendo la selección. Y después nos vamos al número de fila. Quedamos que es en la número 11 y en la columna número 4. Así, pues ya tenemos ese dato que estábamos buscando. Pero también podemos trabajar en combinación con dos matrices. Así que, dos o más matrices, aquí podemos escribir otra vez índice. Y si se fijan, nos da las opciones de acuerdo a lo que queramos trabajar, con una matriz o con dos. Aquí, en este caso, voy a seleccionar la primer matriz, así de entrada, hasta aquí. Separamos con una coma y volvemos a seleccionar, pero ahora la otra matriz. Ahí está. Si se fijan, no tiene que ser de las mismas dimensiones. Y a continuación, viene lo mismo. El número de fila, de columna que queramos utilizar de estas matrices. Ah, pero aquí hay algo muy importante. Estos datos deben de quedar entre paréntesis. Así que ahí ya cerramos con uno. Listo. Una coma. Ahora sí. Nos va a marcar el número de fila que queramos. Si, por ejemplo, vamos a trabajar con la matriz número 2. Y quiero este dato de aquí, que es el apellido de Sánchez. Vamos a primero indicar que está en la fila 10, en la columna 1, y aquí viene el número de área. Esto se refiere a cuál de las dos matrices. Como estamos trabajando con la matriz número 2, aquí vamos a seleccionar nada más el número 2, y cerramos nuestra forma. Y ahí está el apellido de Sánchez. Sin embargo, si ustedes lo quisieran hacer, pues, con la matriz 1, nos vamos a regresar aquí, y ese mismo dato en la fila número 10, en la columna 1, bueno, también aparece Sánchez, pero nos podemos regresar a la fila 8, en la misma columna, pero de la matriz 1. Entonces, aquí le ponemos 8, 1, 1, y ahí está, que sería par, el dato que nos está arrojando como resultado. Muy bien, pues, esperamos que este video les sea de utilidad. No olviden de dejarnos su valiosísimo like, eso nos ayuda mucho para que los videos se conozcan y puedan ayudar a más personas, para simplificar mucho su vida con estas herramientas de Excel. Y también, dejarnos sus dudas, comentarios, qué más les gustaría, a ver qué otras herramientas de Excel les gustaría que exploráramos junto con ustedes. Y también, no olviden suscribirse al canal para estar al pendiente de más videos como este. Esperamos que se encuentren muy bien, y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!